Más de 2.500 vacunas aplicadas en el aeropuerto Ángel Albino Corzo y un aproximado de 1.000 vacunas anticovid en terminales de autobuses en Tuxtla Gutiérrez en menos de una semana de su instalación. El Instituto Mexicano del Seguro Social, quien implementó esta estrategia, señaló que en un 50% se trata de turistas que acuden a visitar la entidad y el otro 50% corresponde a los mismos chiapanecos que han retornado de algún viaje. Es el único módulo que hay en el país de vacuna en el aeropuerto, entonces aprovecha gente que viene, hay extranjeros que vienen y que les faltaba alguna dosis de Astra, entonces se la ponen o inicia su vacunación acá y como las vacunas son universales no hay ningún problema. Hasta el corte del 5 de septiembre, el IMSS reporta un avance de vacunación a nivel estatal del 46.64%, lo que representa 1.690.115 chiapanecos y chiapanecas mayores de 18 años inmunizados. El mayor avance se tiene en la población de 60 años y más con el 62.68% de vacunados, es decir, 318.083 adultos mayores. Mientras que los jóvenes de 18 a 29 años, el avance ha sido del 37.65%, lo que significa 451.549 jóvenes vacunados. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.